Mi nombre es Lucía Troitimio, soy de Corrientes y estoy participando por primera vez en este maravilloso festival de guitarras del mundo así que muy contenta y muy agradecida a nuestro falun, a la invitación y equipo que está organizando este festival En esta oportunidad quería compartir con ustedes un clásico de repertorio del litoral, o el tepezón Que a tu amas mi chinita del puente empezó, donde te besé Que extasiada en mis labios tú me repetías, no te olvidaré Tardecita de sol, fiel testigo de amor En el puente empezó, querida del alma, me exigiste a lo rojo ¿Cómo estará en la encenada en el viejo se llevando? Los jazmineros y aquí dirán ser flor, aquí en calor y en cementerse osal Quiero volver a contemplarme en tus ojos de amor Y que me beses como te besé, bajo la sombra de la cara andar Y ese largo camino que hoy el destino de ti me alejó No podrá en su distancia vencer a las ansias de unirnos que yo Y entonces cantaré, nochecita de amor A ese cielo divino, cielo colombino que nos convirtió ¿Cómo estará en la encenada en el viejo se llevó? Los jazmineros y aquí dirán ser flor, aquí en calor y en cementerse osal Quiero volver a contemplarme en tus ojos capaz Y que me beses como te besé, bajo la sombra de la cara andar Te acordás, mi chinguita, no te olvidaré ¡Gracias! ¡Gracias!